Música Y han sido tres años muy intensos, tres años francamente maravillosos en todos los aspectos A mí el Tenerife me ha dado, no os lo podéis imaginar, me ha curtido, me ha servido como una experiencia increíble y yo solo puedo darle gracias Música Lo que me ha hecho sentir la afición ha sido muy grande siempre y no tengo palabras para acabar y para que no sea todo bonito y siempre desde el respeto Música Yo le había dicho a mis representantes que antes de escuchar cualquier tipo de oferta quería escuchar al Tete, a mi Tenerife, como diría algún amigo Música Donde esté, en mi casa, en Valencia o entrenando en otro sitio, desde ojo voy a mirar a mi Tenerife, te lo voy a llevar en el corazón y voy a estar pendiente para que vuelva a donde se merece que es la primera división Muchas gracias Música No estoy feliz por irme, estoy feliz por haber estado, que es lo que queda, yo creo que de esto sí que ha sido algo maravilloso Música He sido un entrenador de club, que he intentado ayudar en todo lo posible al Tenerife y hacer lo mejor para el Tenerife Música Música Con esta decisión a mi yo creo que se me abren más las puertas de poder volver en el futuro, así de claro Música Por supuesto no es que queda una puerta abierta, es que queda la puerta, la ventana, el balcón, las rendijas, quedan muchas puertas para poder volver Música Chicharero, chicharero, chicharero de toda Música Salta la calle, chicharero de toda Música Chicharero, chicharero, chicharero de toda Música Salta la calle, chicharero de toda Música Música Gracias Música Música Música